Píldoras PostgreSQL, episodio número 43. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 43 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes a cuál me refiero, ¿verdad? Pues sí, PostgreSQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana para el que todavía no me conozca y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en PostgreSQL. Échale un vistazo que ya verás qué interesante. Sin más dilación vamos al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el VG Writer LRU Multiplier. Seguimos como en anteriores episodios dentro de la categoría Research Usage. Viendo un poco más las características de este parámetro, observamos que está dentro de un contexto SiteUp, que quiere decir que avisa al proceso principal cuando esté cerrado. No necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable Real y está dentro de la subcategoría Background Writer. Respecto a cuál es la función de este parámetro, vemos que el número de búferes sucios escritos en cada ronda se basa en el número de búferes nuevos que han sido necesarios para los procesos del servidor durante las rondas recientes. Lo que hace este parámetro es multiplicar la necesidad media reciente para llegar a una estimación del número de búferes que se necesitarán en las próximas rondas. Es decir, su objetivo es poder hacer una estimación. Si no determinamos ningún valor, es decir, el valor por defecto de este parámetro es 2. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual al nombre del parámetro, en este caso, bgwriter-lru-multiplier-cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio y el nombre del parámetro, también cerrando con punto y coma. Si hacemos una búsqueda en GitHub respecto al código fuente, vamos a poder observar los ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente. Y al hacerlo, vemos ficheros como el buffmgr.h, el buffmgr.c y también el gug.c. Y hasta aquí el episodio número 43 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre, esperamos que te haya sido útil y que te haya servido. No olvides pasarte por todopostgreSQL.com para poder descubrir todos los cursos que tenemos de PostgreSQL para DBA y Developers. Un saludo y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!